Hola amigos, bienvenidos a nuestro huerto otra vez. Ahora estamos aquí en el invernadero. Habíamos dejado estas matas de tomate para hacer la poda del tomate, precisamente para hacer este vídeo, para que vosotros veáis cómo se hace la poda aquí dentro del invernadero. Claro que es un poco tarde, pero hay que hacerla. Por eso lo he dicho, lo hemos dejado para hacer este vídeo. Voy a utilizar estos dos tipos de herramientas, que es una tijera y una pequeña navaja, estas guías de los tomates. Vamos a tratar de cortarlas aquí. Y, vale, que sí, que si en otros, si hubiera sitio, se la podía plantar. Pero no hay sitio, pues entonces la vamos a tirar. Y vamos a proceder por la otra. Así, este tomate, los próximos tomates que vayan a dar, pues van a dar unos buenos tomates y grandes y gordos, para que, sí, porque si la dejamos así, pues entonces nos darían unos tomates tan pequeños y muy malos. De lo contrario, daría un buen tomate si le cortamos esto. Esta, bueno, como podéis ver, ya he cortado estas. Esta es una guía secundaria, que también se la voy a cortar. Para dejar, ¿vale?, para dejar esta, esta y esta. Desde luego que aquí tenemos un chupón que también nos mermaría el crecimiento del tomate, entonces procedemos a quitarlo. Si fuera más grande, también se lo voy a plantar en otro sitio. Un chupón grande así, lo podemos plantar y es otra planta de tomate. Pero en este caso aquí tenemos también otro chupón, vamos a quitarlo también, procedemos a quitarle todos los chupones que tenga y así pues dejamos la primera guía, esta otra guía que está aquí y esta de aquí. Entonces esta planta de tomate nos daría unos buenos tomates. Hay que tener mucho cuidado con los chupones porque crecen tan rápido y hay que estarlos quitando siempre, siempre limpiando la mata de tomate por el problema de los chupones. Yo tengo mucho cuidado y la gente dice que soy maniático, que estoy ahí con las plantas allí pegadas. Claro, hay que estar con ellas allí porque este es el resultado de obtener un buen tomate. Pues hemos terminado con esta, ahora vamos a proceder con la otra de allí. Entonces, como he dicho, vamos a proceder a cortar esta otra mata, a podar el tomate porque, ya digo, la hemos dejado para hacer este vídeo y me parece pues muy bueno por una parte y por otra parte muy malo porque el tomate ha crecido, ha crecido mucho y las ramas pues se han hecho grandes, enormes. Entonces ya hay un considerable tamaño, incluso empieza a dar tomates por aquí. Pero este tomate se quedaría muy pequeño, no serviría. Por esa razón es que se hace la poda del tomate cuando el tomate está más pequeño. En este caso pues nos ha tocado hacer la poda tarde, como explico, para hacer este vídeo. La hemos dejado para hacer este vídeo, pero se ha crecido demasiado. Y ya está, la limpieza del tomate pues es algo que hay que hacerlo porque está bien. Incluso aquí tenemos una, dos. Este es un chupón. Si se lo puede plantar fuera, daría tomate y muy buen tomate. Pues vamos a quitarle esta otra, esta de aquí, se la podemos dejar. A ver, estas tres. Porque aquí tenemos otro chupón. No le vamos a dejar tres, esta quitamos. Vale. De acuerdo, quedamos una, dos y tres. Perfecto. Eso tiene una limpieza. El tomate, una poda bien hecha, para que el tomate cuando empiece a engordar sea un buen tomate y un buen producto. Además que es bio, fácilmente es difícil encontrar un producto bio en cualquier sitio. Te dicen, hay tiendas que son productos bio. Pues yo no lo sé. Tampoco me lo creo. Pero sí que me creo lo que tengo aquí, lo que tenemos aquí. Esto sí que me lo creo porque sabemos cómo lo hacemos y cómo lo plantamos y cómo lo cuidamos. De acuerdo amigos, ha sido un placer, un gusto. Hasta un próximo video, que volvamos a hacerlo. Muchas gracias. Bye. Chau. 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 Chau.